¡Ahora píjese solo mi cruz! ¡Es y se alcanza Chiquito! Yo sí, seguiré siendo la misma traducción Tú sin mí, trabajas en el mundo desde ahora Me tenías y me cierras esa puerta pronto al verano Y no pienses que sin ti yo moría Si yo fui la que te dio categoría Cuando crees que voy a cantar Voy a te asufrir